Y los escuchás y te dan muchas ganas de bailar. Ya mismo van a estar regalándonos otro tema musical. Así es. Pero antes, quiero agradecerle a todos los que nos están escribiendo. Gracias Juan, porque sabemos que tu desayuno es un café con hechos, dijo, con medialunas. Las sos el padre, las medialunas. Sí. Un genio, un genio. Bueno, y además, no nos creen que lo que hicimos recién fue una improvisación. Fue improvisación. En serio, yo tuve miedo de lo que estaba diciendo porque no sé lo que digo. Solamente digo cosas que riman. Les juro que tuve mucho miedo. Y esto es vivo, entonces. Pero quedó lindo, quedó bien, ¿eh? Podemos hacer la caja rodante Music Band. Me encantaría. Bueno, ¿vamos? Vamos. Bueno. Hola. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Están bien? ¿Están pasando bien? Muy bien, muy bien. Bien. Tengo una pregunta que les quiero hacer hace mucho tiempo. Dale. Y es, cuando hacen una canción, ¿se imaginan que esa canción va a terminar siendo cantada por todas las hinchadas? Mirá, las veces que nos imaginamos que iba a pasar eso, no pasó. Por ejemplo, una canción que se llama Te quiero comer la boca. Cuando la hicimos pensamos, o esta canción es la canción... Bueno, no la usó ninguna hinchada. Y por ahí otras canciones, como un cuarteto que baila para mí, que es una canción que no tenía un estribillo definido ni nada, la usaron un montón. Y bueno, yo te quiero dar, sí, una canción que... Nunca tuvimos la premeditación de hacer canciones para el fútbol, pero es algo muy mágico. La hinchada la elige. Van a la cancha y cantan sus propias canciones. Sí. Una vez fuimos a un clásico en Mar del Plata. Estábamos en gira allá por el año 2001, 2002. Nos fuimos a un clásico de verano en Mar del Plata y escuchábamos las dos cabeceras cantando Yo te quiero dar. Y filmo exclusivamente para eso. Mirá. Pregunta. Y buenísimo. ¿Cómo surgió la mosca? ¿Por los anteojos o los anteojos vinieron después? Los anteojos después. Ajá. La mosca es por un juego de náypes. Sí. La idea fue de chibia que es el... Levante la mano. Esta. Que siempre está en el club, viste, domingo a la tarde jugando las cartas, le gusta el escolar, hace todo eso. Y después, bueno, apareció la mosca, yo me empecé a rapar porque me estaba quedando pelado y apareció en los anteojos que una chica que es maquilladora nuestra siempre en todos los videos que se llama Anita, ella los tenía acá arriba y Santiago, que nuestro manager y el director del video, Eduardo, este, dije, no, a ver, ponételo. Y yo pensé que ya está, un ratito, ahora estoy condenado a usar los anteojos para todo. Y Anita se quedó sin. A mí se quedó sin, no, un beso para Anita. Hay una pregunta que hicieron un amigo que es, si te vas a cambiar los anteojos. No, vos sabés que muchas veces lo planteamos eso, inclusive la idea de sacármelos, de no usarlos más, pero, y de verdad que lo hablamos con, no con especialistas, súper especialistas, pero sí con gente de marketing. Y realmente cuesta mucho imponer una imagen. Claro. Y nosotros lo hicimos de una manera muy fácil y muy sin querer. Sin querer. Que sería un desperdicio realmente desperdiciar, para cada redundancia, este, deshacernos de esto que no se necesitan. Podrían cambiar de color de acuerdo a la estación, ¿no? A veces he usado unos colores rojos que me han regalado, pero lo que pasa es que me quedan mal. Y cuando, cuando eran chicos, ¿querían ser músicos, querían hacer una banda? ¿Qué les pasaba? Sí, sí, desde siempre. Mamá, tengo fotos de mamá cantando arriba de las mesas cuando tenía 15, 16 años y no no podía creer. Después, con el tiempo, a los 13, 14... ¿Para vos o tu mamá? No, mamá, mamá. ¿Mamá? ¿Mi mamá? ¿Tu mamá? Claro. Y a los 13 armamos un grupo con mi mamá y mi hermano, entre los tres. Lo que pasa es que la guitarra me resultaba aburrida y agarré el bajo que, la verdad, no lo solté nunca más. Desde los 13, 14 años y no... Estuvo bueno. Bien. Bueno, ¿qué canción les gustaría hacer? No sé, ¿qué quieren? ¿Qué vamos a hacer? Todas son lindas. Ah, por eso a donde vas yo voy. Por eso a donde vas yo voy. Perfecto. El último disco. ¡Vale! ¡Ahí vino, ahí vino la banda! Estaba casi sola cuando la vi Y nunca se dio cuenta que yo estaba así Y nunca va por alguno que se fue O tal vez por ninguno por venir Confieso que he mentido cuando le hablé Y no me dio vergüenza mentirle así Estaba tan hermosa bajo esa luz Ella fue deliciosa y yo fui su cruz Por eso a donde vas yo voy, yo voy Será porque me gusta su boca Por eso a donde vas yo voy, yo voy Tuvimos una historia del corazón Vivimos el misterio de la razón Reímos y lloramos con pasión Matamos y morimos por amor Pero una noche triste me abandonó Desde esa misma noche no fui feliz Confieso que he mentido cuando le hablé Y no me dio vergüenza mentirle así Por eso a donde vas yo voy, yo voy Será porque me gusta su recambio Por eso a donde vas yo voy, yo voy Por eso a donde vas yo voy, yo voy Será porque me gusta su recambio Siempre voy Me gusta su recambio ¿Voy? Me importeis que es poca, no se vas topo Por eso a donde vas yo voy, yo voy Será porque me gusta, me gusta, me gusta Estaba tan hermosa bajo esa luz Ella fue deliciosa y yo fui, yo fui su luz Yo voy, yo voy, yo voy Será porque me gusta su roca, yo voy Yo voy, yo voy, yo voy Será porque me gusta su roca, yo voy Yo voy, yo voy Será porque me gusta su roca, yo voy Será porque me gusta su roca Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Serás mi amor Será porque me gustas un rock and roll Será es mi amor Sé que me gustas un rock and roll ¡Ey! ¡Bravo! Muchas gracias a La Mosca Muchísimas gracias www.lamoscaweb.com.ar Cualquier información pueden buscarla ahí Muchísimas gracias Gracias por la alegría Vamos a un corte y seguimos con más Caja Rodante